Hola Ubi Gamers, bienvenidos a Ubi Contesta, el programa que responde todas tus dudas sobre los juegos de Ubi. El día de hoy es especial porque vamos a celebrar San Valentín y qué mejor que celebrarlo con mis personas favoritas en el mundo, los fans que me han robado el corazón. Empieza ahora, Ubi Contesta. Empecemos con un poco de romance. Danitz nos pregunta, ¿Cuántas parejas se puede tener en Odyssey o cuáles hay? Danitz, has llegado al lugar indicado, es hora de... Odyssey del Amor. Odyssey del Amor puede contener spoilers del último juego de Assassin's Creed. Están advertidos. En Odyssey hay un total de 15 intereses románticos, pero seamos sinceros, no todos merecen el afecto de Cassandra o Alexios. Así que lo resumí en los 5 intereses que más te convienen para tu experiencia en Assassin's Creed Odyssey. DJ, hay que poner a latir esos corazones de jóvenes enamorados. Coqueta, apasionada, pero miembro de un culto. En verdad, es miembro de un culto, solo que este culto es... Necesitarás un bote más grande. ¿Una mujer del pueblo? ¡Mucho gusto! Mi nombre es... Pueblo. Con este espartano te enfrentarás a la batalla en el campo más duro. El campo de batalla del amor. Y tú, UbiGamer, ¿Cuál es tu pareja favorita de Assassin's Creed Odyssey? Déjalo en los comentarios. Ian Avendaño quiere saber... ¿El evento Outbreak de Rainbow Six Siege va a volver? ¿O va a ser el juego de Rainbow Six Quarantine? Ian, aún no sabemos si el evento Outbreak de Rainbow Six Siege volverá, pero lo que sí sabemos es que Quarantine será un juego completamente nuevo que retomará la experiencia que nos encantó de Outbreak y expandirá el universo de Rainbow Six Siege. Manténganse atentos de nuestras redes sociales para enterarse de todas las noticias de este juego. Luis tiene una pregunta sobre The Division 2. ¿Pero qué día sale el episodio 3? Luis, como lo anunciamos esta semana, el episodio 3 de The Division 2 ya está disponible para todos los que cuentan con el pase de año 1. Si no es así, tendrás que esperar hasta el 19 de febrero cuando esté disponible para todos los jugadores de The Division 2. El siguiente comentario es de Brian. Está muy chido el evento, la verdad. Mi única queja sería que pusieron demasiados modelos del T-800 para personalizar. Dos eran más que suficientes. Querido Brian, Auroa es una isla enorme. ¿Tú crees que solo dos modelos del T-800 hubieran sido suficientes para cazar a raza Alduin? Yo no lo creo. Si no sabes de qué estoy hablando es porque te perdiste de un gran evento. El evento de Terminator en Ghost Recon Breakpoint fue todo un éxito. Aunque ya no puedes jugar las misiones diarias y desbloquear los objetos exclusivos, las misiones de Terminator se quedarán en el juego para siempre. Increíble, ¿no lo creen? Así que ya lo saben, junten a los Ghosts para acabar con la amenaza Terminator de una vez y para siempre. Estás jugando Odyssey. Diriges tu caballo hacia la siguiente misión. De pronto, el sol ilumina el paisaje tan hermoso que decides pararte y tomar una foto. Sigues con tu camino, pero tristemente no tienes con quién compartir esa hermosa foto. ¿Te ha pasado? Pues nunca más. Sube a Instagram las fotos que hayas tomado en los juegos de Ubi y etiqueta la cuenta oficial de Ubisoft. Así podrás salir en nuestra página y presumir tus dotes artísticos. ¿Qué esperas? Juega, toma fotos, súbelas a Instagram y etiqueta a arroba Ubisoft Latam. Ubigamer, no sabes qué regalarle a esa personita especial para ti. No te preocupes porque la Ubisoft Store tiene una selección de juegos perfecta para ti. Estoy seguro de que esa persona estará encantada de empezar una nueva aventura contigo. No se te olvide darle click a la campanita para enterarte de todo nuestro contenido antes que nadie, como estos videos de Christian que están muy graciosos. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Los queremos muchísimo. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos pronto.